Nos vamos a la Romareda, dos equipos que necesitaban puntos para evitar todo tipo de peligros. El Zaragoza ya está salvado, el Athletic está a una victoria matemática de conocer la salvación. En la Romareda, con 28.000 espectadores, Real Zaragoza 1, Athletic de Bilbao 0. Estos dos equipos desde luego vivieron tiempos mejores. Primera oportunidad del partido para el Zaragoza. El disparo es de Morientes por encima de la portería de Valencia. Y la oportunidad ahora para el Athletic, el pase de Julen Guerrero hacia Joseba Echeverría, que no puede batir en el mano a mano a Juanmi. En el lanzamiento de esa falta, el remate de Solana se va a las manos de Juanjo Valencia. Y Julen Guerrero, en el lanzamiento de la falta, que atrapa a Juanmi. Seguimos en la primera parte y con más oportunidades para el Valencia. Morientes. Y el disparo ahora de Santiago Aragón. Desde ahí, responde muy bien Valencia. Finalmente Nayim le pega alto. El pase de Nayim lo remata de nuevo Morientes. El partido ha sido movido hasta que se convirtió en un partido brusco. La cartulina amarilla para Estíbariz por la entrada sobre Jesús Solana. Era la segunda tarjeta amarilla. Y veía, por lo tanto, la roja. Estíbariz. Alquiza y Joseba Echeverría creando la oportunidad para el Athletic de Bilbao. Y jugada polémica porque va a caer dentro del área Solana. Ahí está la acción repetida. Parece más una carga que un penalti, aunque el partido con empate a cero daba para muchas protestas. Ahí está el gol del Real Zaragoza. Marca Gustavo Poyet. Minuto 75. Otro gol salvador de este hombre, que es el mejor cabeceador de la liga. Ocho tantos de cabeza lleva Poyet, el jugador del Zaragoza. Y la acción, la oportunidad para García San Juan, que disparó por encima de la portería del Athletic. Al final ganó el Zaragoza 1-0. También fue expulsado Nadine.